hola a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo vídeo y ahora les presento el uroboxy de esta película llamada las crónicas de nani a todos el príncipe caspia esta película no la he visto la verdad no la he visto solamente he visto la tercera parte que tengo de blu-ray y que me parece muy buena la verdad aunque ya no es de disney ya es de fox pero aún así está está bien pero esta si no la he visto la primera también si la he visto y me ha gustado bastante y aquí tengo esta que es la segunda parte esta me costó más trabajo conseguirla porque todos la vendían en estuche negro o era una reedición que sacaron tiempo después en dvd y pues hasta que en un puesto de por ahí vi que si la tenían en esta edición original y pues no decidí esperar más y la compré y qué bueno porque alguien más ya me la iba a ganar y pues le gané así que ya ni modos esta película dura dos horas y media wow eso sí no sabía la primera duraba igual que la de piratas de caribe la primera pero ésta sí ya pasa más de su límite se me va a ser tiempo muy pesado pero bueno vamos a a ver qué tiene escenas a no tiene audio comentarios y está en español y todo eso ok se se dura bastante tiempo la película pues sí lo entiendo bastante no le pueden meter mucho material extra esta película dice que me costó 70 pesos no en realidad esta película me costó 40 pesos la verdad es que le rebajaron más el precio yo creo que ya la que vende porque éste no me resistía ese precio y si la compré a 40 pesos y es un precio sumamente regalado para esta película vamos a ver ándale qué bonito disco pero ya no tiene esto de aquí de disney qué lástima pero el disco es muy bonito la verdad muy bonito parece dorado está bien qué bueno y aquí ya la tengo en dvd la continuación obviamente las crónicas de nania 2 a ver si después puedo subir una crítica si me gusta o no esta secuela la primera me gusta aquí la tengo también en dvd pero ésta sí me gusta más porque esto de aquí de la orilla de disney creo que ahí se ve la cámara cómo se mueve creo que tiene a mickey mouse ahí dice disney miren de hecho ahí se ve eso es lo que pensé que iba a venir en esta pero bueno está bien así aquí tengo la 1 y la 2 y en brulee tengo la tercera pero la tengo guardada así que bueno pues hasta aquí llega el vídeo suscríbete a mi canal y muchas gracias por apoyarme y vamos creciendo día a día adiós